Finalmente, vecino del barrio Villa Amelia, donde esto se ubica, la calle es Santa Rosa, Santa Rosa es la calle que está detrás del hospital neuropsiquiátrico y del Inerán, ahí detrás mismo, detrás mismo, antes de alcanzar el conocido barrio Chiquito, antes de alcanzar. Vecinos allí que están en alerta, que ellos conformaron una comisión vecinal, solicitan a la municipalidad de Asunción que recojan las basuras que están allí en las aceras y compañía, hay un montón de escombros, también los árboles en esa zona que puedan podar, porque hay alumbrado público pero hay enormes árboles al otro lado de la vereda y eso impide que los alumbrados públicos tengan una buena función. Aparte también está la construcción del hospital del Inán, que quedó a medias, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición y esa construcción sirve como aguantadero de delincuentes, alimaña por todo lo costado, entonces ellos están organizados a nivel de vecinos, tienen cámaras de circuito cerrado, incluso tienen grupo de WhatsApp, pero no pueden hacer todo solo, entonces hace rato enviaron la nota a la municipalidad de Asunción y no tienen el retorno también. Y qué oscuridad, ¿eh? Sí, que haya un poco más de patrullera también a las noches porque son frecuentes los asaltos en la zona. Esta calle, Santa Rosa, es paralela a la calle Sacramento y mucha gente utiliza de día, pero de noche ya prácticamente nada. De día es para salir de Sacramento con relación hacia la avenida España. Correcto. Sí, hay una... O hacia Venezuela. Exactamente. Por Venezuela está una plaza que se llama, creo que la plaza España, claro que se llama, ¿verdad? Y allí se entra una calle asfaltada y por eso es para la salida hacia la avenida España. Una calle finita, pero que es muy práctica. Finita, súper práctica. Sí, súper práctica. Que podría haber sido solo de salida o de entrada, ¿verdad? Si se planificaba mejor esta ciudad. Sí, porque es una calle muy angosta. Exactamente. Que para el cruce ya es complicado. Exacto. Sí. Pero la oscuridad nuevamente y el abandono. El abandono, efectivamente, sobre todo en horas de la noche. Mirad, me puedo ver las cantidades de escombros. Es imposible caminar. No, no, no hay caso. No, increíble. Y sobre todo instituciones que están liadas con la salud que presenten en este estado. En ese estado, ¿verdad? Y sobre todo esa es la construcción que quedó a media de lo que iba a ser el hospital del Inán, ¿verdad? Quedó a media y es lógico. Así que a media una construcción ya después la gente utiliza como aguantadero, echan basura. Allí los carreteros llevan todos los desechos, todos. Allí zarambíes. Y bajo estas condiciones todavía más, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sin luz, sin ningún tipo de ayuda para los vecinos como para poder controlar la situación. Es así. Vayamos a escuchar a don Pedro Aguiar como así también a don Carlos González. Solicitando mejoras, ¿verdad? Podas de árboles, porque impide la buena iluminación del alumbrado público. Y también para el patio del Ministerio de Salud Pública que han edificado ahí para Inán. Es para control de productos y se hizo la edificación y está totalmente abandonado. Y ahora está lleno de hierbas, de yuyo y de hierbas y se presta, ¿verdad? Y la gente ya viene, utilizan como para tirar basura, cosas. Y se presta para la gente que quieran utilizar para aprovecharse de cosas, de asaltos. Asaltos, hemos tenido de todo un poco en esta zona. Gracias a que tenemos esta seguridad donde los vecinos en alerta ha mermado bastante. ¿Cómo se avisan? Tenemos nuestro sonido, que es una corneta que, de acuerdo al sonido, estamos sabiendo a la gente sospechosa y a la que están en peligro. ¿También instalaron cámaras de seguridad? Sí, la mayoría de los vecinos tenemos instaladas cámaras de seguridad. Eso es importante, ¿no? Es muy importante porque también tenemos un grupo en el WhatsApp en donde nos avisamos cualquier anormalidad, cualquier sospecha que tenemos. ¡Gracias!